Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a este mi canal, mis cracks, aquí les traigo nuevamente un juego nuevo chicos, muchos ya lo han de conocer, algunos otros no, es el jueguito de Rush Rally 3 chicos, lo tenemos por aquí por el canal, un jueguito de rally como dice el título, así que pues bueno, espero les guste de verdad, espero el apoyo de todos ustedes, y bueno pues sin más que decir chicos, vamos a ver de que se trata el jueguito, de que nos puede ofrecer, no? Bueno, vámonos a ver, vámonos a ver que tenemos por aquí, vámonos directamente a lo que es el garaje, miren nomás las jugabilidades que tiene, tiene carrera, puedes hacer un modo carrera, un single player, un single rally, un single stage, o sea, por competiciones creo, algo como es como por página se puede decir, no? Bueno, el rally cross que ese es brutal, el skin games, el multiplayer chicos, que bueno ya veremos si lo podemos desbloquear, y bueno, tiene bastantes jueguitos que ofrecer, así que bueno, vamos a irnos al garaje, y a ver que le podemos hacer a nuestro vehículo, por aquí tenemos un pedazo de vehículo, sinceramente no se que vehículo tenemos por aquí, no nos da el nombre, Eh, tenemos un vehículo de clase D, estamos empezando con un vehículo bastante, bastante abajo se puede decir, lo podemos ir mejorando chicos, no? No podemos ir mejorando, creo que por aquí se lo puede mejorar, ah no, aquí están los gráficos y toda esa situación, eh, bueno, que no, por el momento no vamos a tocar creo que esto, ya iremos poco a poco, iremos tocando poco a poco, por el momento tenemos por aquí, a ver, aquí eso no se lo mejora, aquí eso no se lo puede mejorar chicos, Se lo puede aumentar de velocidad, se lo puede tunear, se lo puede hacer infinidad de cosas, pero como les digo por el momento no vamos a hacer nada de eso, porque no tenemos igual, no tenemos mucho dinero, tenemos que ir poco a poco, eh, avanzando en el jueguito, no? Para ir, eh, ir desbloqueando más cositas, bueno, vámonos a, bueno, le damos a ok, y que hacemos chicos, que hacemos, vamonos a hacernos una carrera, no? Vamos a hacernos una carrera, creo que es, no? Vamos a hacernos una carrera, eh, le damos ok, y empezamos con la carrera junior, y poco a poco iremos avanzando, tenemos a Mateus semi pro, y pro, lo último, lo mejor de lo mejor, vámonos ahí, vámonos a con junior, y vamos a ver como nos va, eh, bueno, elegimos este vehículo, es el único que tenemos, tenemos más vehículos chicos por aquí, miren nada más, tenemos diferentes clases de vehículos, que esto está bastante, bastante brutal, miren nada más, miren esas bellezas hermano, miren esas bellezas de vehículos, bueno, poco a poco los iremos trayendo a todos cracks, poco a poco los iremos trayendo a todos, y esperemos llegar hasta el último, no? El mejor vehículo que tenemos por ahí en la plaza de la última, creo que es el mejor vehículo chicos, miren nada más esos vehículos hermano, miren nada más, ese es un Mitsubishi, creo que es este, no? Brutal hermanito, brutal, miren esos vehículos, miren esos vehículos hermano, hay el nombre, tenemos por ahí el nombrecito cracks, el nombrecito ahí con la bandera de Ecuador, y este sería el mejorcito creo, no? Bueno, ya iremos viendo poco a poco cual es el mejor vehículo, vamos a comenzar chicos, vamos a, vamos a por nuestro vehículo, lo tenemos acá, creo que lo tenemos por acá bien al principio, no? Lo tenemos bien al principio, y vamos a comenzar chicos, vamos a comenzar, este bueno no está nada mal, no? Vamos a ver que tal nos trata con este, con este vehículo, vamos a ver que tal nos trata la pista, vámonos allá gente, eh, empezamos, empezamos, eh, a la primera competición, en el Junior Rally Championship, así que pues bueno, vamos a comenzar, eh, que país, no sé que país será ese, pero bueno, tenemos, ¿cuántos competidores? 20 competidores, esto es por tiempo chicos, no? Tienes que sacar por puntos, perdón, por puntos, tienes que sacar puntos, los puntos más arriba, es el ganador, no? Creo que son dos, dos rondas, o ah no, son seis eventos, bueno, vámonos allá, no nos enrollemos mucho, tenemos ahí un evento, de 1.93 minutos, así que vámonos a ver como nos va chicos, vamos a ver que tal, que tal nos va, vamos a ver que tal nos va en este viajecito, vamos a ver que tal nos va aquí en esta primera, primera carrera chicos, sinceramente yo del Rally casi no soy mucho de Rally, pero bueno, ahí está, chicos, durante la carrera creo que no voy a hablar, porque sinceramente tengo que concentrarme a tope, pero bueno, ya vamos a ver, vamos a ver, a ver aquí, aquí están los controles, 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 con las teclas, con las teclas, hermano, con este nos vamos, listo, tres, dos, uno, vámonos allá. Vamos, 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 que sí podemos, sí podemos, hermano. Esperemos hacer un buen tiempo chicos, esperemos hacer un buen, buen, buen tiempo. Que buen juego hermano, que buen juego, bueno, aquí es que bajamos la velocidad un poquito, dale, 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 a tope, dale, a tope, dale, a tope hermano, dale a tope. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 ya estamos cerca, ya estamos cerca de la meta chicos, ya estamos cerca de la meta. Esta primera carrera es para probar nomás, para probar el vehículo, para probar a ver cómo estamos nosotros, ¿no? Pero creo que no lo estamos haciendo nada mal, esperemos sacar un buen puntaje chicos, ahí está la meta, está la meta, está la meta, final señores, final, 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 hermano, final. Vamos a ver cómo nos va, primero, bueno, 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 1.42 de tiempo, de verdad, primer, primera carrera y estamos arriba en el top. Primero, primeros chicos, primeros, con 1.42 le hemos sacado, bueno, 1 décima, ¿no? Más o menos. Bueno, ahí está, estamos bien, un segundo con 505 milésimas, más o menos, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos a hacer la, vámonos a hacer la otra rutita. Ahora sí chicos, vamos a cambiar la cámara, vamos a poner una cámara interior, eso también tiene, tiene el jueguito. Vamos a ver cómo lo hacemos desde la cámara interior, que es un poquito más interesante. La primera carrera era como para irnos afianciando, ¿no? Afianciando, afianzando con el, con el vehículo, a ver cómo nos va. Bueno, tenemos la segunda etapa, chicos, vámonos a la segunda etapa por aquí. Una de dos, dice, ahí está la segunda etapa, vamos a ver en qué puesto quedamos, vamos a ver cómo lo hacemos ahora con la cámara interior. Y parece que vamos a tener también lluvia, así que vamos a ver, esto va a estar brutal, hermano, va a estar brutal, hermanito. De verdad, espero chicos que les, que les guste este jueguito, a mí me encanta de verdad este Rush Rally 3, miren nada más, con lluvia a tope, con lluvia a tope. Así que, vamos a ver cómo nos va por aquí. Vamos a cambiar la cámara, una interior, hermano. Ahí, interior, vámonos ahí, 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 hermano, ahí, ahí. Vamos a ver qué tal lo hacemos desde la cámara interior. Bueno, estas primeras competiciones son por aprobar, ¿no? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 qué bien, qué bien que lo hacemos, hermano. Qué bien que lo estamos haciendo, esperemos no ocasionar accidentes, esperemos no ocasionar accidentes. Bueno, vamos a ver, papá. Bueno, 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 bueno Por ahí estamos haciéndolo bien Estamos haciéndolo súper, súper bien hasta el momento Espero continuar así, hermano Esperemos continuar así Qué bien que estamos cogiendo las curvas Qué bien que estamos cogiendo las curvas, cracks Vamos, 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 hermano Vamos, vamos, carrito, vamos, vamos Sí podemos, sí podemos, cracks Dentro de la cabina se ve un poco más realista, ¿no? Ya dentro de la cabina se ve más realista Chicos, ustedes ya me lo dejan en los comentarios A ver con qué vista les gustaría que hagamos Estas competencias, ¿no? Estas competencias de rally Si les gusta la cámara interior o la exterior Ahí me lo dejan en la caja de comentarios, chicos Vamos, 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 ya llegamos, ya llegamos Ahí está la meta Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, segundo, hermano Segundo, que no está nada mal ¿Cuánto hicimos? Bueno, nos sacó casi el tiempo que nosotros le sacamos Bueno, cuatro puntitos con cinco Vamos a ver cómo, vamos a ver cómo quedamos, chicos Vamos a ver el resultado final, hermano Vamos allá, le damos a continúe Primeros Primeros, hermano, en la segunda etapa Estamos ahí con nuestra primer competición Hemos hecho una carrera brutal En la primera hicimos un buen tiempo Y eso nos sirvió el segundo tiempo para Bueno, el segundo puesto en la segunda vuelta Para quedar primero, chicos, ¿no? Perfecto, hermano Ahí estamos, 29 puntos Hemos sacado 29 puntos Al segundo que tiene 23 Pues eso está brutal, hermanito Un juego brutal, chicos De verdad Un juego brutal, brutal, brutal Y rápidamente nos vamos, chicos Para el próximo video Ya saben Todos los mexicanos Estar pendientes Que nos vamos con todo, hermano Estar muy, pero muy pendientes Bueno, chicos De verdad Espero les haya gustado Ya saben Siempre la primera carrerita Un poquito de suerte Pero ya vendrán competiciones Un poquito más fuertes Más duras Así que, chicos Espero de verdad Que les haya gustado Y México Prepárense Que para la próxima Para la próxima competición Vamos a su país Un saludo, chicos A todos Un abrazo Y espero hayan disfrutado De este jueguito Rus Rally 3 En la caja de comentarios, chicos Me dejan si es que quieren Con qué cámara les gustaría Que haga las competiciones Si les gusta el interior O les gusta la exterior ¿No? Un saludo, un abrazo Y nos vemos en el próximo episodio Cuídense, chicos Chao Un saludo, un saludo Un saludo, un saludo, un saludo Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo